Y todos bienvenidos a este precioso lugar que el Señor nos regala en este día para poder predicar y vamos a orar antes de nada, bendito sea el Señor, encomendar esta preciosa actividad en las manos del Señor. Oremos a Dios Padre, en el nombre de Dios Padre, nuestro Salvador, nos paramos en esta plaza pública, Padre. Estamos predicando frente a la Iglesia Católica. Donde la maldad Dios Dios ha aumentado, bendito Dios. Pero creemos Padre, que en el Evangelio de Jesús Cristo tiene poder. Creemos en ti, amigos, que el Espíritu Santo te daría, sigue redarruyendo a los pecadores. Estamos aquí para llevar tu palabra, Padre Dios Padre, junto a nuestros pastores, Padre Celestial, junto a nuestras autoridades, nuestros hermanos de quito. Amado Dios, sobre cualquier cosa, Dios mío, envía tu presencia a este lugar, en el nombre de Cristo, para que, como dice su palabra, un pecador se arrepienta y haya gozo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, te encomendamos en tus manos y damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dale la gloria al Señor, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Hay un pueblo evangélico que no se avergüenza de ser evangélico Como algunos se esconden Pero nosotros no nos avergonzamos de ser evangélicos Y ahora, en el colmo vamos a hacer bulla cantando a Dios Gloria al Señor, algunos se molestan Pero vamos a cantarle al Señor como un himno Precioso himno Así es que todos alabando a Dios con palmas Alabado sea Dios Gloria al Señor para siempre Y alabando a todos Con sus palmas, gloria al Señor para siempre Sin esperanza Jesucristo te ama a ti Ya ahí está ocupado Si Jesús salgó Jesús con su sangre Limpia al pecado Más vil y paz le da Sí, Señor Sí, Señor Hay poder en Cristo A su nombre sea la gloria Justo vive Bendito sea Dios gloria al Señor ¡Gracias por ver el video! 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 Dice la Biblia que Dios le dio los planos a Noé Para hacer un plan de salvación para el hombre en aquel tiempo Y ese plan es construir un arca Que en esa arca todos los hombres que pudieran llegar a aquel lugar Podían salvarse del juicio que venía sobre la tierra Pero sabe amigo Que el hombre con su mentalidad que tiene no tiene razonamiento Y los animales fueron más inteligentes que los hombres Amén, amén Todos se reían, se mofaban de Noé Cuando construía aquel arca No sabiendo los seres humanos que en esa arca Dios había puesto un plan de salvación Para salvarle la vida y protegerlo de lo que iba a venir ¿Qué dirá con esto? Oiga predicador Que en estos tiempos la Biblia también habla de Noé Jesús dijo que los días del Señor serán como los días de Noé Y así como en los tiempos de Noé Dios preparó un plan de salvación para salvar al hombre En ese tiempo y en este tiempo También Dios ha preparado un plan de salvación para usted ¿Cuál será predicador ese plan de salvación? ¿Sabe cuál es? No es el arca Hay algo más grande que el arca que en esta tarde lo puede salvar a usted Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret Es el plan de salvación para usted Es el plan de salvación para usted ¿Sabe amigo? Estamos viviendo los últimos tiempos de la historia del mundo del ser humano Y Dios quiere salvarlo a usted Dios quiere perdonarlo a usted Dios quiere librarlo a usted Y Dios preparó un plan de salvación como en los tiempos de Noé Hoy día no es el arca Hoy día es el plan que Dios ha preparado para salvar al mundo Se llama Jesús de Nazaret A aquel que murió en la cruz del Calvario Para salvarlo a usted Y a mí ¿Qué hay que hacer predicador? Reconocer tu pecado Venir a Cristo Y Cristo te salva Te limpia de tu pecado Y podrás tener parte en el reino de los cielos Usted pueda decir Amigo yo tengo mi religión Quiero decirte que tu religión no puede salvarte La Biblia habla de un solo mediador Entre Dios y los hombres No hay uno No hay dos No hay tres Uno solo Y sabe que es Jesús 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 Es un hombre No hay otro Pueden haber miles de religiones en el mundo Pero la religión no puede salvar al hombre La religión lo que envía es más gente al infierno que nunca Pero Cristo vino de vida Y vida en abundancia en esta tarde Dios quiere salvarte a ti amigo No importa quien seas No importa de donde vengas Yo escuchaba a mis hermanos Como decían Que venía de un nativo Yo tal vez no vengo de un nativo Pero vengo de la droga Del alcohol De la delincuencia Y de a día Dios rompió mis cadenas De a día Dios rompió mis cadenas Y me dio la libertad Y hoy día soy libre Para la gloria de Dios del cielo Porque Dios no hace excepción de personas Dios no hace excepción de personas Dios lo que vino a hacer Cuando vino a esta tierra La persona de Cristo Vino a salvar al pecador Vino a que el pecador vuelva A su camino Al camino del Dios del cielo Y usted va a decirme Predicador ¿Cómo puede volver al Dios del cielo? Hay un solo camino La religión ha levantado muchos caminos La religión dice Hay siete caminos para llegar a Roma Podrán haber siete Pero para ir al cielo hay uno solo Uno solo ¿Cuál es? Jesús El mismo Cristo de la gloria dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y escúchame mi amigo Nadie, nadie puede ir al Padre Si no es a través de Jesús Amén La religión nos salva La religión Lo único que ha hecho De hacer perder al hombre En un camino de perdición Y de infierno Porque déjeme decirle Que hay cielo O hay infierno No hay otro lugar intermedio No hay purgatorio No hay limbo Hay cielo Y hay infierno Y en este día usted Tiene que decir Pero sea sabio en este día Amigo Sea inteligente Usted necesita perdón Usted necesita salvación Y hay uno solo Que puede brindárselo ¿Sabe quién es? No es el cura No es el pastor No es el predicador Es el Cristo de la gloria Que le brinda el perdón De su pecado Y Él lo va a salvarlo Así que esperes un poquito En esta tarde Que este día Dios puede cambiar su vida Amén A Dios del cielo Sea honra y gloria Por los siglos Y de los siglos Y para nosotros Su misericordia Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El nombre del Señor A su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre Estamos contentos De estar en este lugar Y fíjense que hacemos Lo mismo que hacemos En Chile Porque en la Biblia Aparece un versículo Que dice Ir y predicar el Evangelio A toda criatura Mi amigo Amén A pesar que la Biblia Dice que el vino A lo suyo Él nació en Israel Él vivió 33 años En Israel Él aleluya Fue muerto Por su propia nación Pero antes de partir Él dijo que El Evangelio No solamente Era para Israel Sino para todo el mundo Así lo dice San Juan Te 16 Aleluya De tal manera Amó Dios al mundo Aleluya Que ha dado Su Hijo unigénito Para que todo Mi amigo Para que todo Aquel que le cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Mi amigo La invitación A la salvación Es sin hacer Excepción De persona Es para todo Aquel que cree Mi amigo Aleluya Libro de Colosenses Capítulo 2 Verso 15 Dice la Biblia Contraponiendo El mensaje El mensaje De los Colosenses Que estaban Escuchando Un Evangelio Errado Que estaban Escuchando La gente Que poseía Ante comillas Un conocimiento Más elevado El apóstol Pablo Le senta El Evangelio En algo tan sencillo Que todo el mundo Puede escucharlo Y todo el mundo Puede entenderlo Alabado sea El nombre Del Señor Es verdad Que a veces Los hombres Como decía Mi pastor Hacen que El Evangelio Sea más difícil Pero Pablo En la carta De los Colosenses En el capítulo 2 Verso 15 Aleluya Componiendo Un mensaje Sencillo Para que toda la gente Pueda entenderlo Dice que En la cruz del Calvario Anuló el acta Anuló el decreto Que nos era contraria Y clavó Nuestros pecados En la cruz del Calvario Y despojó Públicamente Principados Potestades Aleluya Poderes de este siglo Y los clavó En la cruz del Calvario Y cuantos alaban a Dios Amén Eso quiere decir Algo tan simple Mi amigo Que aleluya No hay nada Que pueda Ofrecerle salvación A los seres humanos No hay práctica religiosa No hay rito Aleluya Que usted pueda hacer Para poder acercarse a Dios El único mediador Entre Dios Y los hombres Es Jesús Hombre Que hoy en día Está vivo Y está en la diesta Del pago Amén Usted va a decir Es que soy pecador Es que yo soy un borrazo Es que usted y yo nací En Chile decimos La gente dice Yo nací Cizarra Y voy a morir cantando Dicen Algunos a mí No me cambia nada Y gloria al Señor Pero la Biblia dice Que el sacrificio Ya fue hecho Ya usted no tiene Que caminar de rodillas Ya usted no tiene Que vender velitas A los santos Ya usted no tiene Que adorar vírgenes Ya usted no tiene Que pagar nada Mi amigo Porque el precio Fue pagado Por el hijo Del Dios viviente Voy a terminar diciendo Me acuerdo de que el que cuidaba la cárcel En el libro de eso Cuando vio el milagro que los presos Cuando vino el terremoto Las cárceles se abrieron Aleluya Las puertas se rompieron Y dice que cuando el cuidador de la cárcel Fue a ver la celda A la celda estaban vacías Y el hombre quiso matarse Y dice que el apóstol Pablo Le señala que no lo hiciera Porque estaban todos juntos con él Viéndose milagro Viendo el poder de la palabra Viendo el poder efectivo Que puede cambiar un delincuente A una prostituta Aleluya El cuidador de la cárcel Dijo debe haber un secreto en esto Y le pregunta Aleluya al apóstol Pablo Ellos estaban encarcelados De pies y manos Y estaban cantando himnos Y alabanzas espirituales Y el cuidador de la cárcel Pregunta Como usted puede hacerse Esa pregunta esta tarde ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Usted se pregunta ¿Qué debo de hacer? Nada mi amigo La Biblia dice que El apóstol Pablo Le dijo Cree tú Y toda tu casa Seré salvo Amén Jesús pagó todo el precio En el madero de la cruz Mi amigo Amén Él pagó todo el pecado Por el rescate de este mundo Impido Aleluya Para este Dios sea toda la gloria Para este Dios sea toda la honra Aquí hay un Dios que puede libertar en esta tarde Hay un Dios que puede llevarse sus cargas de pecado Aquí está el que pagó todo el precio En la cruz del Calvario Ven a Cristo esta tarde Para este Dios sea toda la gloria Y la alabanza Y me despido de este lugar Dándole gloria Señor levante las manos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El pastor Samuel O'Neill Nos va a compartir unos minutos más Para la gloria del Señor A su nombre Déjame la palma de la alabanza hermano Porque el pueblo evangélico Es el único pueblo Que sale a las calles Pero no hay el evangelio Nos llena el testigo de Jehová Los mormones Y ninguna clase de religión Solamente el pueblo cristiano El pueblo evangélico Que puede denunciar las verdades bíblicas ¿Cuánto dicen amén? La única realidad La única respuesta para esta humanidad No se llama Mahoma No se llama Bula Se llama Cristo El hijo del Dios viviente Él dijo yo soy el camino Soy la única verdad Y soy la única respuesta para esta humanidad La única esperanza del mundo Del hombre Del ser humano Jesucristo de Nazaret Alabar la salud del Señor Hay mil y la religión en esta sociedad En esta humanidad En todo el mundo Pero hay una sola que lleva al cielo Hay un solo camino Que lleva al hombre a la gloria Se llama Jesucristo de Nazaret Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Ningún Dios de esta tierra Puede darle la vida El mejoramiento de salud A un ser humano Solamente la sangre de Jesucristo Porque la sangre del cordero Aún está fresca Para limpiar al pecador Para limpiar al que está Un día a mano a mano Hundido en la droga En el alcoholismo Solo Cristo puede salvar al hombre Alabado Sol hombre del Señor Usted puede decir esto Pero un día a lo mejor Hay muchas religiones Que me muestran el camino Para ir al cielo Evidentemente te pueden muestrar Pero te adornan el camino El hombre jamás Podrá cambiar Si no a través de Jesucristo Usted puede ser Un buen católico Un buen hombre Que pueda decir Soy un buen vecino Un buen ciudadano Pero usted sigue en la lujuria Usted sigue pecando Usted sigue en la fornicación Usted sigue robando Delinquiendo Porque la religión jamás Va a poder cambiar a nadie Pero ven a Cristo De esta tarde querido amigo Ven a Cristo Porque Él solo puede restaurar Ahora a tu familia Puede limpiarte La maldita droga El alcoholismo Puede secarte de la silvia Puede secarte toda la oscuridad De tu alma A la maldita El hombre del Señor Primero de Timoteo Capítulo 2.5 Dice la Biblia Tenemos un solo Dios En el cielo ¿Cuánto dicen amén? Un solo mediador Entre Dios y el hombre Es Jesucristo hombre No hay nadie más Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo en Él es salvación Solo en Él es salvación Hermano ¿Cuánto dicen amén? Solo en Él es salvación Por eso en esta tarde querido amigo Te hacemos esta invitación Para que usted corra A los brazos de Jesucristo Esto no es una religión más Este es Cristo resucitado El Cristo vivo ¿Cuánto dicen amén? Aquí no salve a un Cristo muerto ¿Cuánto dicen amén hermano? Porque el Cristo que se adora aquí El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Es verdad que murió Pero el tercer día Resucitó entre los muertos Él en la niña está vivo Y está en medio de nosotros ¿Cuánto dicen amén? Él no se ve Pero Él se siente en este momento Tu gloria de Dios para siempre Él está aquí para salvar tu vida Él está aquí para restaurar tu familia Él está aquí para salvar tu enfermedad Él está aquí para salvar tu herida Solo Cristo Solo Cristo ¿Cuánto dicen amén hermano? Te hacemos una cordial invitación Ven a cruzar la palabra de Dios En esta tarde Cristo te ama Solo Cristo salva Hebreos 9.27 Dice la escritura que está establecida Para que el hombre muere una sola vez Y después el juicio Si la cancela la muerte en esta tarde No vas a tener excusa Porque aquí la iglesia está predicando La palabra de Dios Y es la única respuesta para esta humanidad Es que es Jesucristo Ya le bendiga querido hermano Demos más gloria al Señor hermano Vamos, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, gloria al Señor ¿Cuántos están contentos? Ahora viene el plato fuerte Gloria al Señor Vamos a recibir a nuestro pastor Él es quien me formó No es que yo Pum, caí de por ahí Y me paré aquí a predicar No hermanos Los que me ven por internet Mi pastor Hugo Albornoz Muchos lo conocen Alabado sea el Señor Él fue el que me formó Él fue el que me casó Él fue el que me bautizó Alabado sea Dios Y ahora Él nos va a compartir El plato fuerte Y recibimos con glorias Para el Señor Aleluya ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! Y yo ahora que voy a... ... predicadores Gloria al Señor Que han predicado Tremenda palabra aquí Y todo lo que dijo El hermano Walter Santos Dios Ahora Dele palma de alabanza Al Señor hermano ¡A su nombre! Bueno querido amigo De aquí de la ciudad Del pueblo de Otavalo Hemos viajado desde Chile La nación hermana de Chile Hemos viajado junto a los pastores Del ministerio evangelístico Cruzada de Poder Para poder venir aquí Estar con ustedes Después de esta larga pandemia Que ya va un año y medio Que no hemos podido venir acá a Ecuador Para estar con ustedes Para la gloria del Señor Dios ha abierto una puerta Porque en nuestra nación En Chile Está bien complicado Para poder salir al extranjero Pero Dios abrió una puerta Para que pudiésemos venir Y hoy día Visitarles también Aquí en esta hermosa ciudad De Otavalo Pasamos por la plaza De los Ponchos Que lindo recuerdo Porque hace años atrás Estuvimos aquí también Cruzamos hacia Colombia Y hemos estado predicando Por este lugar Para la gloria del Señor Y hemos abierto también Una casa de oración En este pueblo Tan maravilloso Que con tanta ansia Y con tanto amor Han recibido la palabra del Señor Así que damos gracias al Señor Por esta oportunidad Que Dios nos da De estar en este lugar Los pastores han predicado Y ahora nosotros queremos Hacer un llamado Una oración final Por todas las almas Que han escuchado esta palabra Mi amigo querido El mensaje principal Del Evangelio Es este La salvación del ser humano Porque todas las religiones Aquí abajo Le dicen al hombre Que haga cosas Para que pueda Tranquilizar la conciencia Asistir a un ritual Asistir a la misa Asistir a algún lugar A algún evento A alguna cosa Le enseñan a los hombres Distintas cosas Pero Mi amigo querido Lo único verdadero Es lo que dice la Biblia Es lo que dice Cristo Por ejemplo Cristo dice En primera de Timoteo 2.5 Que hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Y se llama Jesucristo hombre O sea Hay un solo camino Para ir al cielo Escúcheme bien Porque Terminamos de predicar Y nos vamos A lo mejor ahí Los señores de aquí ¿Qué es lo que es esto? Algo de El hospital Nos estaban mirando Es del seguro Y ahí al frente Sala de velaciones Ah, una iglesia bautista Y acá Ahí está la iglesia católica Y acá está la gente Que está en el comercio Cierto Los que venden Bendito sea el nombre del Señor Y alguien dirá Los evangélicos Están ahí gritando Los evangélicos Están metiendo bulla Bueno Permítanos un poco De locura Aquí en esta plaza Ustedes no vinieron A hallarse aquí A sentarse A estar ahí Debajo de la sombra Ustedes vinieron Porque Hay esperanza En nuestro corazón De que esta tarde Dios salve un alma No vinimos aquí A descansar Si me pega el sol fuerte No importa Porque vinimos A traer la palabra Porque un alma Vale más que todo Los tesoros De este mundo La salvación De su alma Es tan importante Mi amigo Que el padre Dice San Juan 3.16 Fue capaz De dar a su propio hijo En sacrificio Para que Todo aquel Que cree en el hijo No se pierda Más tenga vida eterna Él dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna El deseo De todos los hombres Es pasar de esta vida A un mejor lugar Es pasar de esta vida A un paraíso Yo escucho Por ejemplo Americanos De muchos dineros Que se vienen A vivir a Ecuador A una ciudad Donde la gente Vive más De 100 años Y ellos dicen Yo quiero tener Muchos días de vida Yo quiero alargar Prolongar Mis días de vida Otros toman agua Agua de distintas clases Por la mañana Porque quieren tener Una salud Saludable Para poder Vivir por largos días La gente Mi amigo querido Entra en una edad En la que quieren cuidarse Para vivir muchos días Pero yo quiero decirle Que si usted se muere Y no aceptó A Jesucristo El salvador del mundo Usted se va a ir al infierno Usted se va a ir perdido Aunque usted tome Pura agua de sábila Aunque usted Mi amigo querido Coma cosas sanas Usted se va a perder Pastor Hugo ¿Cuál es la solución Para salvar el alma? La solución es Entregar y aceptar Entregar mi vida Y aceptar a Jesucristo En mi vida Como mi salvador personal ¿Cuántos dicen amén? Como mi salvador personal La Biblia dice Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores ¿A qué vino Cristo? A salvar a los pecadores La gente dice No, yo tengo mi religión Aquí no estamos hablando De religión Pastor, pero ¿Usted quiere que yo Acepte su religión? No, nosotros no tenemos religión ¿Pero en qué es lo que ofrecen ustedes? Ofrecemos la salvación En Cristo Ofrecemos la salvación Que no te vale nada No te vale un peso No tienes que pagar Ni un dólar Cristo la da gratuita Cristo vino al mundo A salvar a los pecadores Si el pecador se va a perder Es un problema de él Si el pecador se muere Y se lo lleva el diablo Es problema de él Porque Cristo vino al mundo A salvar al pecador Es como si El Padre Te está entregando un regalo Y tú dices No, yo no quiero el regalo Quiero irme perdido Yo he escuchado aquí en Ecuador Gente que se muere Y le entrega todo lo que consiguió materialmente aquí en la tierra A la iglesia católica Y le entrega propiedades Y le entregan cosas Bienes, materiales Con tal de ello Lograr tener un mejor lugar ahí arriba en el cielo No crees tú que eso es un engaño Porque Jesucristo Cuando estuvo en esta tierra Jamás Predicó la salvación por dinero Jamás le dijo a nadie Dame tu dinero y te salvo La Biblia registra más de 6.000 milagros Y en ninguno de ellos Cristo cobró Jamás Jamás vendió agua bendita Jamás cobró Por ir a hacer un casamiento Jamás le cobró a nadie Los hombres han engañado aquí a la gente abajo Diciéndole que tienes que pagar Una misa por el familiar que murió Y el sacerdote según ellos Tiene poder Para sacar a esa persona del limbo Para sacarlo del purgatorio Pero eso es totalmente falso Mentira Jesucristo jamás Jamás enseñó cosa alguna como esa Al contrario El que a mí viene no lo ha hecho fuera Dijo Mientras tengas vida tienes esperanza La escritura enseña Que el hombre puede Encontrar vida eterna En Cristo Jesús Jesús es el Hijo de Dios Pastor ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la solución? Estamos aquí predicando Haciendo lo que Cristo hizo Cuando Él estuvo en esta tierra Cristo cuando vino a este mundo Predicó el Evangelio Y le llamó a la gente Y le llamó a la gente al arrepentimiento Él le dijo a la gente Arrepentidos y convertidos Y creer al Evangelio No a los mormones No a los testigos de Jehová No a los católicos No a los brujos del diablo Arrepentidos y convertidos Y creer al Evangelio Pastor ¿Y qué significa Evangelio? Evangelio significa Buenas noticias Que estábamos perdidos Pero apareció la salvación Apareció Cristo Apareció Cristo Y nos dio vida eterna Estás en los vicios Te va a llevar el diablo Estás en los En fornicaciones Te va a llevar el diablo Estás en la chicería Espiritismo Estás con penas de amor Y te andas viendo con el brujo Te andas haciendo limpiezas Te han paseado el cuy De la cabeza a los pies Te han paseado un huevo Y dice estoy limpiecito ahora Y el diablo te dice amén Te voy a decir que te han engañado Porque conocí en Quito En la capital Conocí a un muchacho Que su suegro era de estos Que hacen limpieza Para mí son todos brujos Esos viejos Y dijo que cuando Venía alguien a pagar Para que le hicieran una limpieza Con un cuy Dijo que primero El hombre se le daba Unos golpes al cuy Le daba unos golpes bien fuertes Que no muriera Y de ahí cuando venía La persona a hacerse la limpieza Le paseaba el cuy Y le decía ahora Este animalito Va a recibir todos tus males Entonces después que le hacía Todo el La ceremonia Dijo que Lo agarraba de una parte Aquí en el cuello Y se lo iba pasando Y ahorcándolo Al mismo tiempo Y de repente El cuy hacía así Y le decía Es tanta la carga Que tiene Que se murió el cuy Y sabe lo que hacía Mataba el animalito Lo abrían Y decía Mira los moretones que tiene Recibió la carga tuya Y se murió Y el otro tenía que pagar Cien dólares Por la limpieza que le hicieron Y decía Hoy me siento más Más liviano Mire el diablo mentiroso El que se llevó Nuestros pecados En la cruz del Calvario No fue un cuy Ni fue un brujo Se llama Cristo Jesús El Hijo de Dios El que nos limpió El que nos rescató El que nos dio salvación No con oro Ni con plata Sino Con la sangre preciosa Del Hijo de Dios No hay cuy Que te pueda salvar No hay limpieza Que te pueda servir Solo lo que viene de arriba Lo que viene del cielo Cristo Jesús Puede salvar tu alma Pastor ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale? Aquí no se vende nada Él ya pagó el precio Y tenemos que dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Ven Muchachos ven Oye ven 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 pues venga Que tienen miedo ahora A ver Dile aquí ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Juan Eduardo Arroyo Angulo ¿Cuántos años la droga? Veinticinco años Para la gloria Y el Señor Jesucristo Me rescató un día De la tiniebla Los hermanos estaban predicando ¿A dónde? En Sillo Gallo En un lugar allá en Quito Este hombre Veinticinco años En la droga En la maldita droga ¿Y quién te salvó? Cristo Jesús Gloria a Dios Gracias siervo Mire que testimonio más lindo Seguro usted ve a este negro en la calle Medio drogado ahí Usted se cruza de vereda Usted dice yo no me topo con este Drogado y todo Y ahora mire cómo lo ve usted lavando a Dios Levanta las manos Levanta las manos Levanta mire cómo alaba a Dios Es gloria a Dios Que en el que cambia a Cristo Cambia a las personas Cristo hace nueva a todas las criaturas Y a mí me rescató en Chile Perdido los vicios y las drogas Y una abuelita me predicó Dios bendiga a las abuelitas Que no le tienen miedo a los drogadictos Y me llevó a la iglesia Y Dios hizo un milagro Un evangelista oró por mí Dios salvó mi vida para siempre Como dijo el pastor Francisco Flores A lo mejor Él no viene quizás de una idolatría tan grande Pero viene de un mundo de drogas De vicios De cárcel Y Dios lo cambió Lo transformó Este es el Dios que predicamos Que cambia a los pecadores Que hace nueva criatura A las personas que confían en Él Pastor ¿Y cuál es la idea? Bueno nosotros ahora terminamos de predicar Y nos vamos Pero antes de irnos Queremos ofrecerte Una oración Por salvación de tu alma No importa lo que hayas hecho No importa Cuán pecador seas A lo mejor te han dicho Que no tienes solución Todos los hermanos Estamos mirando a nuestro alrededor A lo mejor te han dicho Que no tienes vuelta que darle Que estás perdido Que tú no tienes arreglo Jesucristo es experto en arreglar Lo que para nosotros es imposible Yo quiero ofrecerle Una oración por salvación de su alma Gratuitamente Pastor y que tengo que hacer Ahí donde estás Levántame tu manito para orar por ti Ahí donde estás Una señal Hágame una señal con la mano Queremos orar por ti Dios te bendiga Si hay alguien más Levánteme la manito Vamos a orar por usted A ver allá atrás Por acá Hay alguien más En esta plaza Que quiera Entregar su vida al Señor Queremos orar Gratuito No vamos a pedir nada Solo una oración Ya no confíe En la limpieza Vamos a orar esta tarde ¿Tú también? Dios te bendiga Mire Ciervito Valiente este ¿Cuántos años tiene? Diez Diez años Pongas aquí mi hijo Vamos a orar Venga aquí Gánese al ladito de él ¿Hay alguien más Que quiera Una oración por salvación De su alma? Venga aquí Que vamos a orar Dios le bendiga a mí Vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? Mire Atrévase y entregue su vida a Cristo Véngase que vamos a orar por usted Dios te bendiga varón Dios te bendiga Este es el día que el Señor escogió Dios te bendiga Si hay alguien más Véngase Mire otro valiente Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Hay alguien más? Véngase Mire todos los que están pasando Venga Vamos a orar por ustedes No les vamos a pedir nada Solo voy a orar Y quiero que Dios haga un milagro en su vida A veces la gente busca milagro en muchas cosas Hoy es el momento De confiar en Jesucristo Él Se va a glorificar en su vida Dios te bendiga Bienvenida Dios va a hacer una obra en su vida esta tarde ¿Hay alguien más que quiera Entregar su vida al Señor? Que quiera Aceptarle como Señor y Salvador Dios te bendiga varón Bienvenido a la familia en la fe Vamos a orar Hay alguien más Ahí viene alguien más Mire Véngase aquí Vamos a orar por usted Iba pasando Ay santo Jehová Cierren sus ojitos que vamos a orar Vamos a dar 10 segundos Si hay alguien más Que sabe que si muere se va perdido Venga aquí que vamos a orar por usted Si Dios preservó su vida En medio de esta mortandad tan grande en el mundo entero Venga y entréguese al Señor Venga ese aquí que vamos a orar Vamos a pedirle a Dios que Perdone todos nuestros pecados Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios va a hacer un milagro en sus vidas Vamos a dar 10 segundos y cerramos el llamado Si hay alguien más Si hay alguien más Que quiera entregar su vida a Cristo Usted no se preocupe de ese animal que anda aquí arriba Porque mi hijo puso ahí arriba ese dron Que está sacando una fotito Si alguien más quiere 10 segundos y vamos a orar Agárrense ahí vamos a orar Dios te bendiga 10 segundos y cerramos Si hay alguien más Que quiera entregarse al Señor Venga Vamos a orar 10 9 8 7 segundos y cerramos el llamado 6 5 4 Ahí viene alguien más La esperamos Venga 4 segundos Vamos a orar Dios le bendiga Venga con el perro y todo Venga para acá Con perro y todo Vamos a orar Y ahí viene otra persona más Dios te bendiga Que valiente Dios te bendiga Vamos a orar Dios te bendiga Gloria al Señor Venga con bicicleta y todo Venga para acá Ahí Cuídale la bici Glórias Dios te bendiga Dios le bendiga Que gusto ¿Hay alguien más? 4 segundos y cerramos el llamado 3 2 ¿Hay alguien más? Vamos a orar Vamos a orar Decídase Es un regalo de Dios Véngase Acepte a Jesucristo No hay nada más lindo en esta tierra Él cambió nuestras vidas Y hoy testificamos En cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo Que solo Cristo Salva al hombre ¿Cuántos dicen amén hermanos? Oremos al Señor Véngase Vamos Venga Apúrese Que vamos a orar Cierren sus ojitos Súbale la alabanza Dice para entregarse al Señor Ayúdenle ahí Ay cárguela nomás Y la trae aquí Vamos a orar Mire que lindo hermano Gloria al Señor A veces somos medios tímidos Pero Dios hace el milagro El guardia ¿Quiere que oremos por usted? Guardia Allá hombre ¿Quiere que oremos por usted? Gloria a Dios Amén Ahí en el trabajo mismo Ahí Dios también Y el varón del lado ¿Quiere una oración por salvación? Gloria al Señor Vamos a orar hermanos Cierren sus ojitos los que vinieron Cierren sus ojitos Oremos a Dios Oremos a Dios Cierren sus ojitos Vamos a orar nosotros por ustedes Y de ahí vamos a pedirle Que hagan una oración con nosotros Diga así Padre nuestro Oramos nosotros por ellos primero hermano Oremos Padre en el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Oramos junto a toda la iglesia Oramos Señor Junto a los hermanos Por cada uno de ellos Que ha venido hoy día Señor A entregar su vida Delante de ti Señor Bendícelos La bendición del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Venga sobre ellos Señor Han pasado por aquí Han excusado tu palabra Y necesitan Señor De ti Padre Mira esta familia Señor Oramos por ellos Señor Te pedimos Padre amado Que por misericordia Dios mío Haga su milagro En sus vidas Señor Ellos han venido buscando salvación Señor Aquí están sus vidas Señor amado Oramos por ellos Señor Para que hagan misericordia Padre Señor un día nos salvaste a nosotros Señor Hoy toca ellos Señor Mira este niño Dios mío Mi amigo Que hemos conversado Señor Bendícelo Él es de Colombia Padre Dice que cruzó para este lado Ya lleva cuatro años aquí Señor bendícelo por misericordia Cuídalo Señor ayúdale Padre Bendice esta familia Señor Bendice esta sierva Que escuchó con humildad tu palabra Ayúdale Dios mío Para que puedan Dios mío Ser libres Puedan comenzar a congregarse Que la gracia de Dios Haga un milagro en sus vidas Señor el milagro más grande Sálvalos en esta tarde Perdona todos sus pecados Señor A las nuevas criaturas En el nombre de Jesucristo Escucha su oración Señor Escucha Dios mío la voz de ellos Oren conmigo Repitan esta oración Dígan así Padre nuestro He oído tu palabra Y vengo ante ti No puedo esconder nada Señor Pues tú me conoces Lávame y límpiame De la mollera A la planta de los pies Hazme una nueva criatura Señor te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y creo en mi corazón Que Dios le levantó De entre los muertos Y creo que por esta oración Tú me salvas En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Por salvar mi vida Por perdonar mis pecados Que tu sangre preciosa Me lave y me limpie De todo pecado Incribe mi nombre En el libro de la vida Y hazme templo de tu Espíritu Santo Amén Quédense ahí Padre bendícelo Señor Hemos predicado tu palabra Pastor Pastor ayúdeme a orar Oremos por ello Señor Bendícelo Padre Bendícelo Bendícelo Señor Bendícelo Señor Oramos por ello Señor La bendición del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Señor Bendice esta familia Señor En nombre de Jesucristo Padre En nombre de Jesucristo Bendícelo Señor Bendícelo Padre Cierran sus ojitos Señor Señor a una nueva criatura En nombre de Jesucristo En nombre de Jesucristo En esta hora Dios mío Tu bendición Padre Lo bendiga Señor Rompa toda cadena Todo el lluvio del diablo Padre No vas a armarnos Señor En esta tarde y sanarnos Tu palabra dice que por tu llaga Fuimos nosotros curados Señor En esta tarde oramos Señor Para la gloria de tu nombre Amén 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 Mire, levante conmigo la mano al cielo Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Levante las manitos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Le voy a dar un consejo Le voy a dar un consejo Escúcheme ¿A dónde está mi Biblia? Mire La Biblia Es la palabra de Dios Me gustaría tener Biblia Para regalarles Pero no tengo ¿Qué trajimos para regalarles? Un tratadito de la obra De la iglesia La Biblia es la palabra del Señor Y ustedes comiencen a leer la Biblia Desde el Evangelio de San Juan Y van a encontrar una mina de oro aquí En esta palabra En el Evangelio de San Juan Busque dónde está el Evangelio de San Juan Y comience a leer de ahí Segundo Segundo consejo Comiencen a conversar con Dios ¿Cómo lo hacemos? Vamos al cuarto en nuestra casa Nos arrodillamos Cerramos nuestros ojos Y Él está presto a escucharnos Y usted ora con Él Orar significa conversar con Dios Jesús cuando le preguntaron de la oración Él dijo Cuando ores No seas como los hipócritas Que piensan que por sus largas Y van a repeticiones Van a ser oídos Mas cuando tú ores Entra en tu habitación Tranca la puerta detrás de ti Y ora a tu Padre En secreto Y tu Padre que te oye en secreto Te responderá en público Usted se arrodilla y ore Y le dice Señor Dios Todopoderoso Necesito de ti Señor perdona mis pecados Y usted comienza a conversar con Dios Cuando usted conversa con Dios Dios está escuchándole Le va a ayudar Él va a abrir las puertas Lo que usted necesite Lo que usted necesite Si quiere que restaure su hogar Si quiere un trabajo Lo que usted necesite Órele al Señor y Él le va a escuchar Tercer consejo Ya le he dado dos No sé si se acuerdan Tercer consejo Ustedes deben congregarse La Biblia dice Y no dejéis de congregaros Como algunos ya lo tienen por Costumbre Usted debe ir a la iglesia Busque una iglesia evangélica Nosotros abrimos una Aquí en esta ciudad Abrimos una Préstame un folleto En Avenida Quito y Pasaje Modesto Jaramillo Nuestro hermano Venga usted Venga su esposa Esta es la privilegiada De este Ay santo Este matrimonio Yo lo envié de Quito Este es Otavalo Este es Loja Loja Y Dios le dio un bebito Ahí está en el coche El bebito Ellos Están pastoreando aquí en Otavalo Y tenemos una linda Levanten las manos Los hermanos de Otavalo Ven 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 pues Como te llaman hermano Mano Juan Dile en En Quechua Que vengan a la iglesia Amén Gloria a Dios Buenas tardes Les saludo En nombre de nuestro señor En Quechua En Quechua Cada uno Compañero No es una Una Como se puede decir No es porque Al hombre O al pastor A los ciegos Les placeran Estar aquí Sino que Para ir con una Samusca Y haya Dios Que le manda Y haya Dios Que le compas Que le manda 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 Igual Señor Al matagan A esta Por Ya Se trata De un Dirección A Invitante Palabra De Dios A Y Señor Dios Bendicacho ¿Cómo es? Bendicacho Bendicacho Ya estoy aprendiendo Mire Y aquí Mire Dice la información Mire Que lindo Esto que hicieron ¿No? Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Es muy importante Que sepa Que la realidad De la eternidad Ahí está Los pasajes bíblicos Y la invitación Les di tres consejos En el último Le dije Congréguese Porque la Biblia Dice La Biblia La palabra La palabra de Dios Y ella dice Mirá cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar A los hermanos Juntos Y en armonía Es como el buen Olio Dice la Biblia Que cae por la cabeza Cierto Va por las barbas De Aarón Por la vestidura Es como el rocío Es como el rocío Del monte Hermón Que desciende Dice Cierto Porque es allí En la congregación Donde Jehová envía Salvación Y vida eterna Y el rey David dijo Una cosa he demandado A Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Cierto Y un día En la casa del Señor Vale más que mil Fuera de ella Dese en vuelta Que atrás de ustedes Hay un hermano Y le va a dar un abrazo Miren Una hermana Dese vuelta Dese vuelta Dese vuelta No tenga miedo Que aquí Somos hermanos Les vamos a dar un abrazo Vamos a orar Por ustedes Saquen la tapa Completa Va a tomar A tragar limpia Gracias 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 Estamos felices Ponte Estamos felices Porque esto es lo que Dios hace Dios salva Al que está perdido Nosotros estamos felices Porque nos ha costado Sacrificio De verdad Pero No pasa nada Nos levantamos temprano Trasnochados Nos vinimos viajando No alcanzamos A tomar desayuno No importa Llegamos acá Los hermanos Nos estaban pelando Con un Un desayuno De aquí Dios tiene preparadas Todas las cosas Y mire la cosecha De almas Como 16 17 almas Para la gloria Del Señor Y más los niños Este es mi amigo Cuídamelo Chiquitito Anda buscando Que buscar Para su casa Así que le vamos a dar Algo por ahí Para la gloria Del Señor Para que Dios Lo bendiga Mi esposa Ven Ábrame esa billetera Y de ahí saque Unos 20 dolaritos Para darle al niño ¿Ya? Vamos a darle Sí Dios te bendiga Barón Dios te bendiga Es como el dobladito Que no lo vean los demás Se lo van a quitar Así Mira Le vamos a dar algo Le vamos a dar algo al niño ¿Para qué? ¿Ah? Guárdalo ¿Para qué? Dios te bendiga A la tarde ¿A qué hora vamos a...? Ah, está Aprendió Ah, yo pensé Que este no ¿Ah? A las 6 Vamos a estar en el culto A las 6 Vamos a estar en el culto Vamos a estar compartiendo En la iglesia Vaya a vernos al culto Esta tarde ¿A dónde es? Invite Yo le bendiga hermanos Hoy día tenemos un culto precioso En la avenida Quito Y Modesto Jaramillo O más conocido Al frente del parqueadero Alimicui Yo creo que todos conocen Al frente del parqueadero Alimicui Ahí estamos Donde están dos palmeras grandes Ahí dentro está nuestro templo Ahí estaremos a las 6 de la tarde Glorificando al Señor Gloria a Dios Vamos a cantar algo nuevo, ¿no? Una alabanza más Cantemos una alabanza más hermanos Abante el sol Abante el sol Un ratito vamos a cantar una alabanza No se vaya, vamos Vamos hermanos Walter, tú termina Dios te bendiga, siervo Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Para uno Para uno no hay nada más precioso Que la gente escuche el Evangelio Y venga al arrepentimiento Y vamos a cantar una preciosa alabanza Un corrito Alabado sea Señoría Para irnos Aleluya ¿Cuántos saben que un día va a terminar esto? Aleluya ¿Cuántos saben que un día Él volverá? Bendito sea Dios ¿Cuántos saben que un día El final llegará? Final llegará El fin del sufrimiento Cristo volverá por su iglesia Él aparecerá en las nubes ¡Galorio Señor! Así es que vamos cantando todos Vamos escalando el pedaño Vamos girando esa cruz Vamos por el camino angosto Con Cristo es mucho mejor ¡Sí Señor! Vamos girando el pedaño Vamos girando esa cruz Vamos girando el pedaño Vamos girando la cruz Vamos girando la cruz Cristo es mucho mejor La pérdida es mucho mejor ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! ¡Galorio a llorar! Tengo a Cristo en mi vida Y por eso que Él me escala La pérdida es la recompensa ya no voy a llorar tengo a Cristo en vida y por eso quiero estar Aleluya bendito sea Dios vale la pena servir a Dios vale la pena que no se un poco Aleluya entendida, llegará el final alabáese a Dios a veces me siento de vivir y ya no quiero estar alzo mis manos al cielo y grito por esta piedra a veces me siento de vivir y ya no quiero estar alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da si señor pronto viene el cordero ya no voy a llorar tengo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar aleluya aleluya tengo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar que digo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar alabado sea Dios vale la pena servir a Dios en el domingo vale la pena ser cristiano nadie me da recompensa y él va a volver gloria al Señor gloria al Señor el dijo así como ven subir en las nubes así también volverá el dijo estén tranquilos no se funden porque yo voy a volver a tomar a mí mismo gloria al Señor para siempre palmas de alabanza al Señor gloria al Señor para siempre gloria al Señor para siempre mire antes de irnos queremos hacer una oración por los enfermos mire hay un Dios tan poderoso tan real que puede sanar el SIDA o puede sanar el cáncer para él no hay nada imposible él dijo Abraham ¿hay acaso difícil para mí? bendito sea el Señor así junto a nuestros pastores nuestros hermanos queremos orar por los enfermos mire si hay alguna alma enferma tal vez el médico le dijo tienes cuatro meses de vida tal vez el médico le dijo ya no hay cura para ti alabando sea el Señor pero déjeme decirle que hay solución para cualquier enfermedad queremos orar por los enfermos queremos que los que están enfermos pasen aquí vamos a orar junto a nuestros pastores alabándose al Señor si hay alguien enfermo venga para orar por usted no importa si usted no sea cristiano no importa si usted sea mormón pero mire si usted dice Dios yo estoy enfermo no tengo dinero y se humilla delante de Dios Él puede hacerlo queremos orar por los enfermos algún amigo que está enfermo de los huesos enfermo de la de la cadera enfermo de la cabeza de enfermedad del estómago cualquier tipo de enfermedad que tenga hay un Cristo que puede sanar no le cuesta nada los médicos le cobrarán cierta cantidad de dinero pero hay un Cristo que sana gratis sólo necesita fe necesita creer y queremos que alguien más venga para orar por los enfermos gloria al Señor para siempre mi pastor Hugo padre oramos Señor por estas almas que están Dios mío con enfermedad y sólo tú sabes Señor padre amado cuán grave puede ser cada una Señor nosotros no sabemos pero escrito está en marco 16 Dios mío verso 15 en adelante cuando dice que estas señales seguirán a los que creen también dice que pondríamos la mano sobre los enfermos y estos sanarían Señor también Isaías 53 dice Señor que en la cruz del Calvario no sólo te llevaste nuestros pecados sino también nuestras enfermedades y por tu llaga nosotros fuimos curados Señor oramos Señor por sanidad creemos que tú puedes Señor bendecirlos sanarlos cambia órganos Señor en el nombre de Jesucristo levanten sus manos levanten sus manos Señor Padre celestial aquí están con fe ellos han creído a tu palabra por fe han venido al frente esperando un milagro en su vida Señor y aquí están Señor derrama sanidad ahora Padre derrama sanidad bendícelo Señor cambia pulmones riñones Dios mío huesos que estén malos sangre Dios mío en el nombre de Jesús saca Dios mío todo lo que nos sirve Padre y pon nuevo todo órgano Señor que necesite fuera todo dolor de cabeza Señor todo contagio toda enfermedad ahora bendice a mis hermanos Señor que están en este lugar todos los que han venido a respaldar tu palabra los que han venido a respaldar la predicación de tu palabra Dios mío Padre libra a cada uno bendice a las autoridades que están aquí presentes Señor bendice a los policías a todo aquel que escucha Señor Padre amado que no nos ha dado problema para predicar tu palabra bendice esta ciudad bendice Dios mío Padre a todo aquel que teme tu nombre Padre amado en el nombre de Jesucristo despídenos de esta reunión en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios vamos vamos de Gloria a Dios bien dada hermanos levanten sus manos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que Dios le bendiga será hasta la tarde hasta la tarde nos volvemos a ver Dios le bendiga